Han pasado ocho días del accidente en el que perdió la vida Alfonso López Rojas, ocurrido en el sur de Sidney. Desde entonces, el cuerpo del bumangués permanece en una morgue de esa localidad. El viernes no nos lo entregan de la morgue, le están haciendo la autopsia hasta el viernes. Y de ahí, con base en eso del acta de defunción, ya se empieza el tema de la repatriación. Quien aún no se repone de las afectaciones sufridas en el accidente es la joven que conducía el carro. En el que se movilizaba Alfonso, otra bumanguesa que permanece hospitalizada en una clínica de Sidney. Está estable, pero en el sentido de que tiene el brazo todo dañado y el cuello lo tiene, o sea, tiene problemas de cuello, tiene problemas de movilidad. Según los familiares de Alfonso, las autoridades australianas han guardado completo silencio frente a este hecho. Han sido bastante herméticas, no sé si es un protocolo de ellos, no sé si, o por ser nosotros colombianos, no sé, y como los pelados allá, esos que incidieron en el accidente, los causantes del accidente, son locales, pues no sé qué pasará ahí. Empresas como Cine Colombia, en la que Alfonso trabajó por varios años, están interviniendo a nivel nacional para que el trámite de la repatriación se dé lo más pronto posible.